En mi cada parte tiembla, mas no es por friardar Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin me encuentro paz Yo habité detrás de un muro, el lasto enigma en mi Al igual que tu, mas hoy podrás salir Muéstrate, que muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Me encuentre A, a, a… Hoy veo seguro even feliz que en cumplen estaré Por un motivo bello Y es por lo que yo quisiera ver Nunca fui conmigo Lo normal yo no fui Y lo que ya no se aclarará Porque hay esto en mi vida Pues de ti ya descubrí yo ¿A quién soy por ti? Mira, ven Eres la respuesta que hay que buscar Oh, muéstrate Te voy a conocer A mí ven ya Abre y sal Lo esperaré Ni un poco más Abre y sal 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 Abre y sal